¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video más, aquí en mi canal, el día de hoy vamos a estar haciendo un maquillaje P3, de Aime P3, ese maquillaje que se pone en los labios de que bien culeros, así todos metálicos. ¡Con Mary Kay! Pero pues como ya vieron, no estoy solo, estoy con una suscriptora y una muy buena amiga, es muy linda, Mojo, y la verdad es que la quiero mucho ya, y es lo que apenas nos vamos conociendo en persona aquí en Guadalajara. Hoy es mi último día ya, ahorita ya en unas horas tengo que ir camino al aeropuerto para regresarme pues a mi rancho culero, pero pues aquí vamos a estar haciendo este último video antes de irme, que pues como ya les dije vamos a estarnos maquillando y vamos a estar haciendo un mukbang P3, de este lado hay torta hogada, aquí miren la van a estar enseñando, también tenemos Pixar Little Sisters, panes de ajo y también, ¿cómo se llama? Ay mi señorita con la boca como el mukbang P3 estoy, como las papitas esas que tienen salsa del azael. Ahora vamos a comer una de estas con una de estas, tiene más harta pinche salsa y así que nos vamos a morir. Y pues bueno ustedes van a estar viendo la pantalla, no sé si aquí, aquí o acá, chiquitita del video de mp3 para seguirlo al guía de la letra, mientras comemos, aquí tenemos todo nuestro maquillaje, mira enseña, aquí tiene mollo demasiado maquillaje y yo aquí tengo este estuche, que más que estuche es una lonchera, que me compré sin hizo, aquí esta que obviamente es morrado, que me regaló mollo, muchísimas gracias. Y pues aquí tengo más, o sea tenemos muchísimas cosas, todo lo necesario para hacer este maquillaje. Y conseguí también el labial culero que se puso, que es el metálico ese que le da el toque pues culerísimo al maquillaje, pero pues ustedes qué opinan, díganme. Y pues como ya les dije, van a estar viendo la pantalla así que pues vamos a empezar. Yo soy Mike, a ver, vamos a adelantarle porque esa señora habla y habla y habla. Ahí va a empezar. Bueno, aquí tengo la base. La música meca de fondo. Todos los productos son de Mary Kate. Yo no tengo base. Ojo, Mary Kate. Mary Kate. Mary Kate. Mira, ya vino mi colita. Marca Mary Kate. Pues yo no tengo base, tú traes base. Traje mi protector solar con color porque pues el dermatólogo me dice, ay no, te pones maquillaje. O sea, me pones poquito aquí para nadar. Se ve de que el súper limpio y seguro, pero es que, o sea, a ti se te va a ver lo oscuro, a mí se me va a ver, claro, pero pues ella nunca lo tiene el tono, así que desde ahí ya vamos. A partir es mejor, ay me veo como oscura ya ven, con el títere que está en la película. Vamos, pasa esa. Todo bien, ¿no? supongo. Siempre vamos a un paso de la mente. A ver, pues. Se ve que la base culera. Un chubito, y ahorita se los voy a mostrar, vean. Está así, más adelante os voy a mostrar. Obviamente productos P3. Es de 29 mililitros. Ah, es lo que no les dijimos, vean nuestro fondo, Petri. Obviamente, es morrado. Todo nuestro cuarto de Airbnb, que ustedes ya lo van a estar viendo. Ojalá, si no vayan a verlo aquí arribita, que va a ser el vlog. Al roomhouse. Donde les enseño este, un roomhouse, ¿les parece? ¿Les gustaría? ¿Les gustaría el roomhouse? Sobre este cuartito morrado de la Airbnb, así que pues vamos a seguir. O miligramos, mililitros. Miligramos, que ve, que ve. Este teo hay 40 miligramos. Obviamente, y es muy raro. Es muy raro. ...unas sombras, que la parte donde va la sombra, como que se le sale, una en café negro, y un café más oscurito, un café claro y un café oscurito. Está fijando los productos, pero todavía no se los aplica. Le pausa porque creo que tengo esas sombras en esta paleta. O sea, no tengo sombras de Mary Kay, pero bien mamona. O sea, yo de que tengo esta paleta, o sea, no es nada cara. O sea, cuesta 3 pesos en el centro. Si eres como MP3, pues creo que tiene, obviamente tiene un color morrado, pero tiene también este color negro. Tiene la que café, o sea, creo que así podemos, ay, gracias. Es así como de que es súper bien. Súper limpia y segura. No como esas marronadas que... Y es de la Maddie. Es de la... De aquí nada patrocinado por Morphe, es la de Maddie Cigler. En modo... En modo... ¡Beauty plug, girl! ¿Pero qué son esas pruebas? ¿Son las pruebitas que te dan? Fíjate que no, es que están como que muy chiquitas, muy prensadas las sombras de Mary Kay. Entonces, o sea... Ah, sí las venden. Las venden así, o sea, en mi trabajo también venden esas, y vienen así de que... Una cosita de una así, bien pedorrita. ¿Sabes por qué? Oye, enseñé a todas las porquerías de productos, pero... Ahí está el labial, ahí está el labial. La mía no sale, pues vale, no te dije pinche labial. Mira, mira, está haciendo hasta todo ahí el swash. ¿Cómo es? ¿Swashe? El, 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 el swashe. Aquí. Mira, le vamos a hacer el swashe. El swashe culero, como ella. Está bien, es el mismo, el mismo. Y obviamente no es morrado. Obviamente no es morrado, pero miren. Sí es muy como un color que se pondría y me apetece. Entonces está súper bien, aparte del mismo producto, o sea, el mismo. Vean, así, pinta, y ahora nos mostramos. Mi manita de puerto, obviamente. Aquí se me movió la mano y no le hice. ¿Qué pedo? Vamos a hacer los swashes. Los swashes de la sombra. ¿Los swashes de la sombra? O sea, en este caso, pues... ¿Les parece? ¿Les gustaría? ¿Los swashes? ¿Cuál se puso? O sea, dijo que una negra, una café oscuro y otra como café más fuertito. Aquí se me... ¡Uy, las puñas! Negra y como dos cafecitas. A ver, puede ser como que... ¿Es esta negra? Es esta negra. Yo creo que puede ser esta. ¿O qué color es esta? ¿Como café? Esta es como quinda. Es como color medio así. Entonces podría ser una como... Esta es un poquito más como esta, ¿no? Esta, ajá. Y... Otra muy café más fuerte. A ver, pues... ¡Ay, chingueso! Vamos a ponerle esta. Sí. A ver. Presta para la orquesta tu mano. De que con las uñas culeras. Por eso agarré mi mano con las uñas culeras. Es que como tengo que las uñas culeras, me tengo que cortar las uñas. Para que vean. Ahí están viendo. No sé si en qué parte de la pantalla de abajo, de aquí. Los swashes de la miomasol. Y vean estos swashes. O sea, y los hice culeros. Según yo los hice culeros. Y los dos, y miren. Ni el esfuerzo pitri. Ni tirando la llanta como en MF3. Voy a tomar ahorita una brochita y la sombra de color café claro. Y la voy a empezar a poner. Nada más dice sombra compacta. ¡No mames! ¿Qué está haciendo? Pues eso es lo que está haciendo. O sea, bien culero lo está aplicando, pero es lo que vamos a hacer. A ver, guáchense. Guáchense. A ver, yo creo que están viendo la pantalla. Guáchense esta zona de aquí. Para empezar, se le está poniendo en una brocha que ni alcanza. O sea. Y aparte la está arrastrando en culeros. Se le van a hacer paches. Y luego parte aquí. ¿Ven este beche manches o qué? Aquí ya se le hizo un parche en automático. A mí se me dice que tenía párpado todo grasoso culero. Y por eso se le ve todo peor. Y se le limpió la cara. Yo, o sea, me veo como grasosito. Pero yo ya me lavé la cara. O sea, yo aquí le recomiendo. Utiliza una brocha fluffy y a toquidazos. Como dirá mi Alex Cáceres hermoso. Pues mira, yo creo que esta es la primera. Yo creo que esta puede ser para ponerme aquí el cafecito más clarito. No voy a hacer. ¿Cuál lo vamos a poner? Mira. Mira, lo que aquí vale es que quedemos bien culeros como en MP3. O sea, entonces no hay pedo. Entonces, aquí solamente se aceptan respuestas incorrectas. O sea, desde aquí ya vamos avisando. Pues mira, la primera es la cafecita a café. Entonces, la cafecita a café. ¿Qué pedo conmigo? La más clarita. Entonces, supongo que vamos a agarrar una de esas dos. ¿Esta no? Eh, timorín, chingueso. Voy a poner una plana. Como las nalgas de Imen. Sorry, man, sorry. Perdón. Es el pejito que me regaló mollo. Entonces, súper bien. ¿Cómo lo está haciendo? Yo no lo estaba haciendo así. Y luego, ella le hace así como de que bien culero en el pan. Y le hace así. Y la arrastra. Y le queda así como raro. Y luego de que así. Y luego de... Y dice, si se ve. Pero pues ahí va. Ahí está. Y yo, miren, no sé si ustedes me vean. Pero, miren. Sí, yo creo que así se ve más o menos. Sí le da como que un toque. Ahora me voy a hacer el otro ojo. Y ahorita lo vemos con ustedes. Ya que nos pusimos el cafecito, yo creo que vamos a seguir viendo. Mientras nos hacemos los retoques. Sin abre. Algo así. Sin abre. Dice. ¿Se jala el ojo para arriba? No. Pues no es delicado. Lo agarro de aquí cerca, de hecho. Parece como un ojito de gato así. Voy a empezar a poner por todo mi párpado. Y luego, le jala. El chiste aquí es que le hagas así. Te levantas todo el chubro. Asim. Como de color. Yo digo que es negro, es más oscura. Aquí dice Onix. 7 por 14. Y la otra es Cinebra. Cinebre. 7 por B. Cinebre. Me Cinebra era risa. A ver. Vamos a poner la negra que va haciendo la Cinebre, la Cinebra. ¿Cómo dijo? La Cinebre, la Cinebra. En esta parte de aquí. ¿Cuál ponemos? La negra. Pues dice que la negra es la cafecita. Ya lo encendí. Pues dijo que íbamos a hacer. La más oscura dijo. A ver. No, se ve como un café más oscuro. No se ve negro todavía. Entonces vamos a ponernos un café más oscuro. Encontré esta. Que es de Pure Creations. Supongo que eso puede funcionar. Esta de aquí. Sí, esta. Agarro. Mira, y de que un color bien cafecito. Aparte, eso nomás se pone de qué? En las esquinitas. Y se va como que arrastrando para hacer como... ¿Qué sé, la transición? ¿O cuál es la de transición? Es que, Janice, yo no sé ni qué pedo. Y ahí me petró esa parte. Pues es que no sabe qué pedo. Entonces, tomas en cuenta que tampoco sabemos qué pedo. Ah, bueno. Y ella lo pone y da así. Chingate esta. Ay, güey. Yo como agarré bastantito, voy a ponerlo como que en los dos. Y lo voy a pasar a difuminar. Ahí nomás. Ay, papá, tus hijos vuelan. Luis Torres, ¿quién eres? La verdad. Luis Torres, ¿quién eres? A ver. Tiemble, Beauty Brothers. Yo ya tiembla. Tiembla. Te quedaste atrás, mi chicharrona. De van a crecer tres, casi cuatro años más abiertos. Del coraje. De vernos hacer... Es que hermoso maquillaje, Pitri. Ay, no. Con que no me funen. Con eso tengo miedo a la funa. Yo creo que así. Yo creo que así estoy yo. A ver, voy a hacer unos parches a propósito. Unos parches Pitri. Aquí ya me hice un parche a propósito. ¿Les parece? ¿Les gustaría? Igual, al mismo tiempo, qué pedo. Estamos conectados, Pitri. Amistad es amigo. Es amigo. Es que así deberíamos de hacer los gorilobes. Y no los que actualmente son los de que nos las pasamos peleando. Exacto, ya. Amistad es amigo, que esa sea la frase de fraternidad, Pitri, por favor. Amistad es amigo. Ya te pusiste el café, mientras voy a ir poniendo, qué pedo. ¿Qué es lo que se pone así? Aburre a P3. No, no te voy a escuchar. No te perdono. No lo sé. Ahí está. Y ahora, como les digo, voy a tomar otra brochita y me voy a poner el color Onix que dice aquí. Que le siento que está como con un negro. Más o menos. Ahí me duele más de P3 en el envío. Me van a quemar. Ahí va el negro. Pura esquinita, no todo. No me da mucha brocha. No me da mucha brocha. A mi párpado. Y voy para poder ocupar las tres sombritas que nos mandaron. Pregunta, ¿quién chingados le manda maquillaje? O sea, viendo cómo, o sea, en buen plan. Sí, o sea, si quiere que mejoren el maquillaje, no le manden más maquillaje. Mejor enseñen el maquillaje. Es más, señora, si hubo que le enseñemos, yo le enseño. Ya Alex le propuso, ya muchos le propusieron. Yo me ofrezco, en buen plan. Es que, ay, no, la señora está bien tonta. Maquillaje no le hace falta, porque ya se compró un buen piratón, pero ya este original le dieron. Es más, tengo entendido que ya este maquillaje de Too Faced le dieron. No quiso, bueno. Y la señora alta de loca. A ver, pero vamos a ver hasta dónde se pone el negro. Y apenas lo estoy estrenando. Como hasta la mitad. Es como que aquí hasta la mitad, a ver. ¿Cuál negro? Vamos a agarrar de este. Sí, pero con la misma brocha. Yo agarro una plana básica que todos tenemos en nuestro kit. No, mentada lengua de gato. Miren, ¿les parece, les gustaría este negro? Vamos a ver. Pero ponte el culero, o sea, no hagas nada que el MP3 no haría. ¡Ay, no puedo! Es que se me ve mejor que ella y sin siquiera intentarlo. ¡No puedo! Pues miren, me puse en las esquinas. Ya se nota más. Ahora voy a pasar a difuminar, pero me voy a quitar todo el exceso para que se vea mejorcito. Ya se me hizo un pinche parche. Voy muy bien. Me voy muy bien. Con toda mi chicharrona. Ahorita me limpio los excesos. Ay, no me veo horrible. No, ¿cuál? Exceso de condiciones, ¿era? A mí no. ¿Cuáles eran las condiciones, Peter? Que sea limpio, seguro, mayor de 35 años o más, mucho más. Le excitan demasiado. Que le excitan demasiado. Que sean 10% de la desvía. Uy, ella me saca el 10% de la desvía. No se crean. Lo siento. Se tenía que decir. Y se dijo. Uy, me veo horrible. ¿Esa es la idea? Uy, me veo horrible. Me veo como a la madre metido en todo lo que ella la busca. Corregir ese error del negro. Esto lo estaba haciendo mientras estaba mi esposo en vivo. Así que por eso le estoy poniendo la voz encima. ¿Tenemos que difuminar la parte de lo que ella? ¿Tienes una brochita para difuminar si no? No tengo. A ver, aquí tengo alguna. Sí, sí te quiero llorar, Muñoz. Yo puedo decir que también estás gorda, güey. Mira. Igual. Ve como para abajo ella. Así como de... Es que siempre su estudio está así. Ande, pues. Diva Moldón. ¿Tía Tapet 3? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? Ahora vamos a poner la base. Ahí va, ahí va, ahí va. Siento que está muy emocionada como para mi tono, porque la verdad... ¿Si nos vamos a poner la base o lo quisimos? Hay que ponernos. Sí, lo vamos a poner. Ya no lo quitamos. ¿Les parece? ¿Les gustaría? ¿Les gustaría que nos hagamos la base? Amigos, una disculpa por estar tomando Pepsi. Ya saben que ustedes, que yo amo la coca. Pero en estos casos, pues, no sé, Diva. En tiempos de guerra, cualquier rollo es trinchero. Yo le hago las peores batallas a sus mejores guerreros, obviamente. Vamos a ponerle una base. Vamos a ver cómo se la pone ella. Con una brocha. ¿Si se pone así? Creo que yo tengo una plana así también. Ay, no. Tengo una, mira, casi igual que la de ella. Bueno, así, plana. A ver. Para ponerme la base. De hecho, o sea... Ahí se la pone ella. Es que sí se la pone ella. Es más, yo tengo una de silicón. A ver, aquí me pongo con... Con un poquito que me pongo y con ese para toda la cara. Ay. Lo explotó. A ver. Murió por la patria. Me voy a poner en varias partes de la cara, mientras vemos el medio de ahí. No tanto. Pero bueno, ustedes, díganme. No sé, siento que se me alcanzan a tapar un poquito más. Ay, no, se la pone y lo toco con la brocha. No sé qué peli. Como que van parejando así un poquito el tono, aunque sea un tono bronceado. Y la verdad, al estarla poniendo, como que absorbe bien el producto. Esta brochita es de prichos. Y la verdad es que me sirvió bastante bien. No pude con tener una brochita de prichos. No pude. No la siento grasosa. No la siento seca tampoco. Yo sí te siento grasosa, amigo. Pues a mí con esa cara es grasita. Yo creo que algo más grasito ya no puede haber. Es que hasta yo que no sé maquillaje. ¿Qué ve? ¡Quedamos! O sea, debería ser como que la miniatura, los dos así. ¿Qué? ¿Qué? Miren cómo los vemos, o sea. ¿Y yo qué? Pues claro que. ¿Qué se está poniendo labial? No mames, espérate. Sí, se puso la base y se puso labial. Y es todo. Ni rubor, ni control. Vamos a ver si ahorita se pone eso. ¿Y las pechistejas? Quedan todavía 3 casi 4 minutos. Pues bueno, así quedé yo. ¿De qué te estás riendo, pendejo? ¿De qué te estás riendo, pendejo? Me estás grabando, bebé, idiota. No mames. Por fin no nos harán unos memes aquí. No son afuera. No mames, si lo filtraron. ¿Y si los haters se entran? Si los haters se encuentran con mi número de cuentas. Pero no hay que ponernos en el cuello, porque obviamente ya no se pone en el cuello. Sí, nomás me quería poner aquí los lados, porque no me puse. Y aquí en la frente no alcancé, porque tengo un frentón de ojo. Ahí está. Yo creo que. Vamos terminando con la base. Ahora vamos a pasar al, ¿cómo se llama? Al labial. Al labial, porque ya no tenemos carga en el teléfono y pues. Y si nos apaga, ¿qué vamos a hacer? Ahí tenemos los videos. ¿De qué estás riendo, pendejo? Entonces pues bueno, hay que apurarnos. No estás grabando, ¿verdad, idiota? A ver pues. Pues aquí está el color. A ver, tú ponte primero. Muy sexys P3, a ver. Hay que hacernos que se nos marquen mucho los... Somos figuras púdicas. Maquillaje para hacer figuras púdicas. Labial líquido en mate. Mary Kay. La verdad es que está muy chiquita la letra y no la intento ver. Bien, pero pues nada más. Sí, no dice algún tono y dice Add Play. Esa es la línea. Esa es la línea, señora. Sí, dice Royal Folk. Y pues ahí está el... Dato, para los que quieran el labial icónico se llama Champagne Metallic. No, se llama Atlea de la Pechilinia. ¿Eso qué? Maquillaje. La verdad me gustaron bastante las cosas. Ay, no, no, no. Amistades, amigo. Pero esto no es amistad. Concentraciones petroleras, como pueden ver, hasta me dice el surco, como ellos funcionan esto. El arco de Cupido. Ajá. Como ella. El que me hizo. Para que vean, ¿eh? Nomás para los cheftos. Para bajarnos, maquillaje para bajarnos por los cheftos. Como figuras púdicas. Obviamente. Figuras púdicas. Qué pedo. A ver. ¿Cómo veo? ¿Les parece? ¿Les gustaría? ¿Lo rojados? Ay, qué pornográfica y qué sucia es. Es muy sucia esa señora. Ahora quién sabe qué pretenderá. No ponen pulero. Les repito, aquí solo se valen respuestas incorrectas, sucias e inseguras. Y la base no la siento grasosa. La siento hasta como que mi piel bastante deliciosa de la que volví a pasar la brochita. Sigue difuminando a la señora. O sea, todo un video difuminando. A ver. Lo que diga mi chicharrona mayor. A sus órdenes pachonas. A sus órdenes pachuga. Luego dice que sigue difuminando. No sé si con esta brocha, si con la otra. Me va a valer igual. No está difuminando más porque ella dice. Yo ahora ya está. ¿Qué damos? Más bronceada. O sea, nos petrificamos. Pero yo creo que nos vemos muy guapas. O sea, para hacer un maquillaje para ir bajando por los chescos, para salir de rumba este viernes tan solitario aquí por Guadalajara. O sea, fácil, aquí por San Juan de Dios sí me pueden decir dos que tres y pues... Adiós, Juanita. Y si me meto con él. Si me van a andar diciendo... Ven, tupita, pedes. Si no me van a querer un tachoco, darte por todo nuestro cuerpo, vamos a enseñar a las pachonas, obviamente. Quiero un tachoco. Y pues bueno, este ha sido nuestro resultado final de nuestros maquillajes P3. Si ustedes quieren ver más maquillajes P3 aquí en mi canal, obviamente pues ya no con mollo, porque pues ya me voy. Algún día se va a repetir. Así es, algún día se va a repetir, porque obviamente voy a seguir hablando con ella, o sea, me cayó de que súper súper bien, la quiero mucho. Y canta preciosísimo, canta hermoso, o sea, no saben lo hermoso que canta. Así es, pues, aquí con mi bandana me veo más colorido porque parezco, güey, parezco que estoy en la hamburgues, me maquillaron antes de velarme. No, me parece que te metiste en Crico en San Juan. Y pues, pero pues ya, o sea, Cricosos o no, unas pachonas, sigamos a tocar esta noche. Entonces, pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Síganme en nuestros Instagrams, que aquí van a estar apareciendo, justo aquí en pantalla. También síganme en mi TikTok, en el TikTok de mollo, ¿tienes TikTok? Sí. Pues aquí va a estar apareciendo también de este lado de acá. Suscríbanse, denle like y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cuando ponga un nuevo video. Ay, me logré que no lo haga. Así es. Y pues bueno, eso ha sido nuestro maquillaje. Y pues esto ha sido todo, los quiero mucho, cuídense y hasta la próxima. Bye. Sí se ven bien hermosos. ¿Qué te estás riendo, pendejo? ¿Y si me meto con él? Uf, pst, pst. Adiós, bonita. Yo me meto con él. Ay, Dios mío. No, 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 no.